¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un excelente día. Así que espero que estemos listos para poder seguir aprendiendo. En todo caso, antes de empezar, quisiera saber si es que tienen alguna duda, alguna pregunta sobre las clases anteriores para poder ir refinando con eso. Tienen el micrófono abierto o también directamente en el chat. Muchas consultas, por favor. Bueno, pues, si es que no existe ninguna duda, ninguna consulta, procedemos a la clase de hoy. De todos modos, durante todo lo que es la clase, el chat está abierto para que ustedes puedan ir consultando y así yo me pueda parar y podamos continuar con la misma. En este sentido, algo que en la anterior clase no habíamos visto, justamente les he dicho, que ustedes tenían que buscar y eso era en afán de que ustedes puedan realizar las preguntas correspondientes. Pero bueno, ya que no hubo ninguna consulta, yo les voy a mostrar. Habíamos dicho, ¿no? Cómo cambiar el nombre dentro de lo que es el Classroom. Teníamos la parte de personas y todavía tengo a este Coco Fervil, que no sé quién es, que ya debería haber cambiado su nombre si es que ha escuchado esto. En este tipo de sentido, habíamos visto cómo poder cambiar el nombre desde lo que es el celular. Y habíamos, nos había faltado la parte de verlo desde la configuración de la computadora. En este sentido, habíamos visto, ¿no? En la parte de configuraciones, en la parte superior derecha, tengo ver la configuración. Y dentro de la parte de ver con la configuración, tenemos bastantes configuraciones posibles que podemos hacer. Ya sea, generar etiquetas recibidos y toda la personalización de lo que es mi correo electrónico. En este sentido, dentro de lo que es general, nos vamos bajando hasta la parte inferior y tenemos mi foto y más información. Tu perfil de Google estará visible con todos nuestros servicios. Entonces, puedes cambiar tu foto y la parte de sobre mí. En este sentido, yo agarro sobre mí y acá tengo el nombre con el cual estoy. Y acá yo puedo hacer clic y puedo editar el nombre. También podría colocar algún apodo o quienes pueden ver este nombre. Yo podría catalogar según lo que es mi correo electrónico, quienes pueden acceder a poder verificar esto. Entonces, de esta manera, yo puedo hacer la configuración y cambiar el nombre, ya sea directamente desde mi computadora o ya habíamos visto desde lo que es el celular. En este sentido, es una manera bastante sencilla y evitar estos inconvenientes, ¿no? O sea, Coco Fervil, si me estás escuchando, espero que la siguiente vez ya tengas tu nombre cambiado o voy a tener que eliminarte directamente de lo que es la clase. Porque no voy a poder calificar a una persona que se vea, que se llame así. Así que, por favor, corregue tu nombre y tu apellido. Ya sabemos cómo poder realizar esto. Y si es que alguno de ustedes, dentro de lo que es el chat, puede ver que si su nombre es incompleto, mal escrito o de alguna manera no cuadra con lo que es las inscripciones y demás, ya sabemos cómo poder cambiar. Bueno, en este sentido, continuamos. El día de hoy vamos a verificar un poco sobre lo que es el Classroom y ver los trucos y qué cosas podemos realizar dentro de lo que es esta plataforma. En este caso, vamos a irnos a verificar lo que es el Classroom. Aquí me dice dónde se une la enseñanza y el aprendizaje. Google Classroom es una herramienta que une la enseñanza y el aprendizaje en un solo lugar. Una herramienta segura, fácil de usar, que ayuda a los educadores a administrar, medir y es de crecer la experiencia de aprendizaje. Obviamente, yo puedo ingresar de manera gratuita. Como ya sabemos, todas aquellas personas que tengan su correo electrónico en Gmail, tenemos acceso a lo que es Classroom de manera gratuita. Y acá directamente podemos acceder. En este sentido, quiero ver qué es lo que nos ofrece Classroom. Nos dice que todo está en un solo lugar. Reúne todas tus herramientas y administra varias clases en un destino central. Fácil de usar, cualquier persona en tu comunidad escolar puede comenzar a usar Classroom en minutos. Desarrollado para la colaboración. ¿Qué es colaboración? Que yo puedo compartir archivos, documentos, los cuales al mismo tiempo podemos trabajar sobre esto sin tener ningún tipo de inconveniente. O sea, bueno, yo me acuerdo que cuando estaba en colegio y demás, tenía que caminar varios kilómetros para poder reunirme con nuestros compañeros y poder hacer un trabajo práctico. Hoy en día, con lo que es la virtualización y trabajo colaborativo, cada uno desde su casa, desde su computadora, donde quiera que esté, desde cualquier tipo de dispositivo, puede entrar al mismo documento y podemos avanzar de manera mucho más rápida. Trabaja de forma simultánea en el mismo documento, con toda clase, conéctate cara a cara con Google Meet. Accesible desde cualquier parte, favorece la enseñanza y el aprendizaje desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Esto es muy importante. Ofrecer a la clase la máxima flexibilidad y movilidad. Para cualquier tipo de plataforma, como habíamos visto en clases anteriores, es indispensable que sea adaptable a cualquier tipo de dispositivo. Esto se llama responsible, que pueda funcionar sin ningún tipo de inconveniente en un celular, de baja gama, de alta gama, en una tablet, de cualquier tipo de tamaño, directamente en lo que es una portátil o una laptop o una computadora de escritorio. Y esto es lo que nos da es la parte de la flexibilidad, o sea, cómo yo puedo ir trabajando sobre la misma. Acceder a Classroom, recursos y obtener Classroom. ¿Qué es lo que me permite hacer? Y no solamente el Classroom, por eso yo les quiero mostrar toda esta parte, nos permite ahorrar tiempo y simplifica las tareas cotidianas. Edición gratuita y también tenemos ediciones pagadas. Como les había dicho, o sea, generalmente todo lo que está en la nube tiene dos opciones. Una parte que es gratuita, que nos va a dar muchas de las cosas que nosotros necesitamos inicialmente, pero posteriormente si queremos trabajar mucho más o explotar lo que realmente es esta plataforma, tendríamos que pagar. Cambia la clase en la tarea, cada uno con un solo clip, realiza un seguimiento del proceso de los alumnos, mantiene las calificaciones coherentes, almacena las frases, prepara un programa de tareas. En las ediciones pagadas, ingresa tus herramientas de tecnología educativa favoritas en el complemento del Classroom, disponibles con Teacher, Unlearning, Upgrade y Education Plus. Adicionalmente nos va diciendo las otras funciones que nos podría dar. También lo que podemos hacer es mejorar la experiencia de los alumnos en la parte gratuita y en las ediciones pagadas. O sea, cada una de estas nos va a dar un poquito más de lo que nosotros tenemos. Opera fácilmente con herramientas para la visibilidad y las estadísticas de control. En la parte gratuita tenemos cierta capacidad de verificar la parte de estadística y el control de mis estudiantes, mientras en las ediciones pagadas tenemos mucho más detalle. Mantén la seguridad en el cumplimiento de todas las soluciones de tecnología que he utilizado en la educación Google Classroom generó el impacto más significativo en la enseñanza y el aprendizaje desde el primer momento en que lo sé en mis instituciones educativas. Bueno, usa Classroom como parte de Google Classroom y explora diferentes ediciones y aquí nos dicen un poco este tipo de opciones. Usa apps favoritas como Classroom, usa informes de originalidad con Classroom, explorar recursos. Aquí nos va a ir mostrando, por ejemplo, recursos de Classroom del centro de educadores, guía de Classroom para padres, tutores ilegales. Es importante que al momento de compartir una plataforma deberíamos darle una guía a los padres de familia o a aquellas personas que están encargadas o son los tutores para que sepan qué es lo que nosotros le estamos mandando o lo que estamos utilizando para poder enseñar a sus hijos. Explora recursos para potenciar tus necesidades educativas, administra Classroom, estés donde estés con la app para dispositivos y podemos ver acá, tenemos lo que es el Play Store y lo que es el App Store para la parte de iOS. En este sentido, vamos a ir viendo, por ejemplo, que Google Classroom ya nos ofrece una guía de videos, ya sea en inglés, en español, en portugués, chino, japonés y demás, para que nosotros podamos entrar y podamos conocer mucho más a detalle. Vamos a ampliar esta presentación. Perdón. Vamos a colocar el cero. Y vamos a hacer la presentación. Sí, por ejemplo, acá nos va a dar tutoriales y videos para la parte de lo que es evaluación, comunicación, creatividad e innovación, diferenciación, involucramiento en la familia y comunidad, aprendizaje híbrido y planificación. Y preparación. Si podemos observar cada una de estas fases, tiene directamente un link a YouTube, en la cual podemos, por ejemplo, me interesaría cómo pueden mis alumnos y yo usar aplicaciones móviles en Classroom. En todo caso, hago clic y directamente me manda a lo que es el video de lo que es, obviamente, lo que es el Classroom para poder enseñarme esa parte. O sea, yo ya tengo, por ejemplo, Google Classroom, serie de videos en español y aquí están todos los videos que nos va a dar una gran pauta de lo que es el Classroom. Si yo no tengo el suficiente conocimiento de lo que es el Classroom o quiero abundar en herramientas adicionales, puedo entrar a estos videos y de esta manera poder aprender mucho más. Si se fijan acá, ya nos da todo ese tipo de videos para cada una de estas categorías ya clasificadas. También tenemos toda una guía de lo que es Classroom en que podemos ayudarte, nos describe el problema y aquí ellos nos van a dar pequeñas soluciones. Por ejemplo, explorar Classroom, conceptos básicos, extiende Classroom, empiezo a usar Classroom. La parte de alumnos, la parte de profesores, cómo yo puedo aprender algunas cosas. Califica tareas y haz de seguimiento, es algo que realmente me importa. Entonces, acá me dice cómo calificar tareas, ingresa comentarios en las tareas, cómo crear o reutilizar una rúbrica para una tarea, cómo exportar las calificaciones a tu SIA, pregunta frecuente. Y aquí tenemos varias opciones, o sea, es prácticamente todo un manual de lo que es Classroom para que nosotros podamos ir trabajando. Si a ustedes, por alguna razón, este tipo de página les aparece en otro idioma, en la parte inferior izquierda tenemos la parte de seleccionar el idioma adicional. Por ejemplo, si nos aparecería en la parte de lo que es todo esto en inglés, yo me voy hasta la parte inferior y busco el idioma correspondiente. Eso es bastante interesante para poder ir trabajando. Por ejemplo, tenemos la parte de avisos, nuevo, usa complementos en Classroom, es algo nuevo que ha aparecido. Configuró una imagen visible para la publicación de las novedades, programa tareas en varias clases y fíjense que es Classroom, como les he dicho a un principio, también tenía N cantidad de falencias. O sea, yo no usaba para nada Classroom antes de lo que es la pandemia. Yo prefería utilizar lo que es Edmodo, que era una excelente herramienta para poder trabajar. En este caso, me servía bastante, o lo que es Chamil. Esas dos plataformas eran mis preferidas. Posteriormente, con la cuestión de la pandemia, esto se ha ido mejorando. Por ejemplo, si nos fijamos acá, podemos decir que en enero del 2022 exporta calificaciones a tu CIA de Aspen. En marzo del 2022 programa tareas en varias clases. En mayo del 2022 configura una imagen visible para las publicaciones y novedades. Y nuevamente se ha hecho, ¿no? Usa complementos en Classroom. Y aquí tenemos muchos más detalles de cómo funciona esto y podemos decir, ¿no? Más información sobre esta función. Y tenemos una guía completa de lo que, todo lo que nosotros necesitamos. Posteriormente tenemos otra página que nos va a ir mostrando directamente, comienza a usar Classroom y no, mira estos videos cortos para poder empezar. Igual que es Classroom, cómo acceder a Classroom, cómo agregar alumnos a la clase y demás. También me dicen, ¿no? Administrador, soy docente, es responsable académico, padre de familia, alumno, para ir viendo cada uno de estos detalles. Cómo copiar, que es cómo copiar un curso, cómo crear una clase nueva, cómo crear. Y tengo más videos. O sea, si nos fijamos, tenemos bastante material de soporte para que yo pueda meterme en este mundo y cualquier tipo de problema poder solucionar. Cosa que, por ejemplo, antes en Moodle no teníamos prácticamente, teníamos muy poca documentación. Y lo peor aún, estaba completamente en inglés. Mientras que desde lo que es la pandemia, Moodle ha mejorado exponencialmente. O sea, yo detestaba Moodle porque era muy simplista, tenía una interfaz gráfica realmente terrible y no podía manejarlo de manera adecuada. Y para la parte del docente era una tortura poder entrar a las diferentes opciones y poder modificar el contenido de la misma. Pero gracias, bueno, gracias a la pandemia, entre comillas, ha ido mejorando. Ya tenemos aplicaciones para celular, para computadora, para tablas responsables. Es mucho más sencilla para el docente, también para el estudiante poder manejarlo. Esas son cosas bastante interesantes que nos ha dado un salto hasta de unos 10 años a este tipo de plataformas para que se adecúe a nuestras necesidades y también a nosotros mismos. Que podíamos manejar eso. O sea, antes si yo decía, necesito ayuda en Classroom, buscar videos en YouTube, no había. Buscaba documentación, no había. Mientras ahora podemos encontrar seminarios completos, talleres de prácticamente a nivel mundial y en cualquier tipo de idioma. Posteriormente, bueno, como les había dicho, una guía de tutores sobre lo que es Classroom para decirles, ¿no? Los padres y tutores pueden habilitar la opción para recibir correo electrónico. Ah, esto solamente está disponible en la parte pagada, no está en la parte gratuita, que generalmente, bueno, en la parte for education yo podía crear y podía invitar a los padres de familia y ellos podían ir revisando y viendo todo lo que es el contenido de la materia y qué es lo que están haciendo los estudiantes. Sí, pero gradualmente todas estas cosas nos han ido quitando, por ejemplo, ¿no? Lo último que les he mandado dentro de lo que es el WhatsApp, que justamente indica que Google Meet hasta el 31 de agosto podemos accederlo y podemos estar mucho más de 60 minutos con 100 personas. Pero ahora me dice que a partir del 31 de agosto nos van a quitar esto y solamente vamos a disponer entre 40 a 50 minutos para poder hacer este tipo de reuniones. Y así, o sea, nos han dado muchas opciones, pero poco a poco nos van quitando ya que todo está volviendo a la normalidad. En ese sentido, también hay que ver que muchas de las opciones que están disponibles para educación también nos van quitando para poder mudarnos a un plan mucho más superior. Bueno, pues ahí está toda la parte del negocio de Google. En este sentido, tenemos una carta para poder compartir cómo se mantiene la seguridad de los datos de su hijo, que es súper importante. O sea, una parte de la información hoy en día es la clave de todos. Ya sea en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en Google y demás. Nuestra información es lo más preciado. Prácticamente, si es que ellos tienen nuestra información, pueden acceder a nuestras cuentas bancarias, pueden acceder a lo que son créditos hipotecales, pueden acceder a lo que quieran, siempre y cuando tengan todos nuestros datos. Así que, señores docentes, inculquen a sus estudiantes la parte de lo que es la seguridad de lo que es la información. O sea, no pueden divulgar ante cualquier persona quiénes son, qué hacen, quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos y demás, porque en muchos sentidos esta información es una información valiosa que puede ser utilizada para estafas y muchos otro tipo de detalles que posteriormente vamos a ir viendo a qué riesgos nosotros nos metemos, ¿no? Dando toda esta información. Antes de salir a la calle teníamos el riesgo de que nos roben, bueno, seguimos teniendo ese tipo de riesgo, pero ahora no solamente en la calle, sino frente a lo que es una computadora, también tenemos muchos más riesgos y que pueden ser mucho más letales que solamente un robo. En este sentido, este tipo de información para que les demos a los padres de familia al momento de compartir lo que es esta clase dentro del Classroom es bastante importante. Dentro de ella tenemos algo bastante interesante que es Google for Education, dice, ¿no? Google WordPress for Education es gratuito para las instituciones aptas. Pero, ¿cuáles son las instituciones aptas? Y aquí me dice, ¿no? Google for Education es su paquete de herramientas de servicio de Google, que es ideado para centros educativos tradicionales y para otras instituciones que imparten clases en casa. Es gratuito y está disponible en todo el mundo siempre que las instituciones educativas cumplan con los requisitos. Google se reserva el derecho de determinar si una organización puede utilizar Google for Face for Education. El proceso de evaluación de la solicitud es tardar unos 10 días laborales. Sin embargo, como respuesta, si es el general de los centros educativos a causa del COVID, estamos esperando la aprobación de Google for Education. Bueno, esto es prácticamente lo que estaba pasando, ¿no? Ahora es, está más o menos entre 10 a 14 días para que nos vayan viendo la aprobación de todo esto. Aquí me dicen los requisitos para poder utilizar instituciones que puedan utilizar Google for Education y me dicen, ¿no? Ya sea las organizaciones que reciben financiación académica o operativa de la administración local o nacional, como academias militares, bibliotecas públicas, no pueden utilizar Google for Education. En caso de Google for Education puede ser una buena opción, consulta más información y aquí están, ¿no? Todos los requisitos. Escuelas de enseñanza primaria, colegio público, institución de enseñanza secundaria, distrito escolar, o sea, no cumple clubes o equipos deportivos. Entonces, si nosotros queremos acceder a esta parte, tenemos que, bueno, no ser ninguna de estas para poder solicitar y cualquiera de ustedes puede solicitarlo sin ningún tipo de inconveniente. O sea, es lo mismo que yo he hecho. Yo tengo mi cuenta de Google for Education para la parte de lo que es CIADE. Sí, por eso les había mostrado el día de ayer, ¿no? Las diferencias que pueden existir. ¿Y cómo se hace? Prácticamente le digo siguiente y aquí nos dice, cuéntanos sobre tu institución. Le vamos a decir, no, nombre de institución, digamos, no sé, Carlitos. Carlitos Schull. Esto es una educación primaria. Siguiente. Y aquí es algo bastante importante. O sea, nos dice sitio web de la institución. Ahí ya tenemos que nosotros demostrar que tenemos nuestra página web para que los de Google puedan entrar a la misma y verificar qué tipo de institución está. Por ejemplo, también la cantidad de alumnos que nosotros manejamos. Esta es la primera parte que nos va a ir pidiendo. Por ejemplo, aquí me dice de preferencia edu. Por ejemplo, CIADE.edu. Listo. Listo. Siguiente. Y aquí me va a decir, ¿no? ¿Cuál es la ubicación de tu número de tu institución? Para que ellos se puedan comunicar con nosotros para poder verificar esto. Y una serie de pasos. Inicialmente nos van a dar una cuenta totalmente gratis durante ese periodo de tiempo donde yo voy a poder manejar y administrar todo lo que es mi centro. Posteriormente me va a llegar otro correo electrónico pidiendo algunos tipos de requisitos. O sea, por ejemplo, resolución ministerial, en la parte de la lista de los docentes, qué tipo de institución somos, fotografías de institución o cosas de ese estilo. Dependiendo un poco de lo que hayan encontrado dentro de lo que es mi página web para poder certificarla. En ese sentido, si es que estoy aprobado, directamente voy a tener Google for Education para lo que es toda mi institución educativa. Y eso va a ser muy, pero muy beneficioso. Ya que voy a tener correos electrónicos corporativos. Voy a tener todo el acceso a todo lo que es Almit. Un drive casi ilimitado para poder compartir. Es registro de estudiantes también de manera ilimitada. O sea, tiene muchas ventajas y es totalmente gratuito. Así que aquellas personas o docentes que estén trabajando o quieran trabajar con lo que es Classroom, pueden utilizar este medio para certificar sus unidades educativas. Bueno, durante esta pandemia, los Google certificados, o sea, también les ayudaban por cierta cantidad de precio porque se los creaban su página web y todo lo demás. Pero eso no es tan necesario. O sea, pueden acudir a este tipo de personas. Bueno, yo soy también Google educador a nivel internacional. Pueden acudir a este tipo de personas para que los puedan ayudar o directamente ustedes lo pueden hacer. O sea, sin mucho problema. Así que aquellas personas que no tengan esto, sigan, por favor, este tipo de pasos. Y aquí nos dicen, ¿no? Por ejemplo, sitio web blog de profesores o alumnos de, que es de alumnos de Iberfons. O sea, si no voy a cumplir esto, en todo caso, acá ya me dicen, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Pero en este caso, todos los docentes que estamos pasando este tipo de curso, estoy 100% seguro que cumplen todos los requerimientos. Así que hagan ese tipo de solicitud. Pero no se olviden que uno de los requisitos indispensables es tener su página web. Una página web es bastante sencilla. Poder crearla y posteriormente vamos a ir un poquito, vamos a abundar este tipo de tema para que ustedes en el futuro puedan realizar. Posteriormente, yo, aquí les voy a mostrar un poco lo que es, aquí está. Les voy a mostrar un poco lo que es la parte de, la parte de, que es education. O sea, la diferencia es que aquí yo ya puedo colocar, por ejemplo, mi, que es mi correo electrónico es acharcoseros.edu.edu.bo. Tengo el logotipo de la institución. Adicionalmente, tengo todas las cosas que ustedes habían visto antes, pero, por ejemplo, hay cositas adicionales. Por ejemplo, la parte de administración, donde yo puedo ver la cantidad de usuarios que están acá, la parte de facturación, si es que estuviera pagando, novedades de los productos, los dominios que puedo manejar, alertas, grupos, también la parte de lo que es usuarios, grupos, unidades organizativas. También es importante, ¿no?, la parte de dispositivos. ¿Qué tipo de dispositivos están entrando a todo esto para que yo pueda gestionar estos dispositivos y también les pueda dar los permisos correspondientes? O sea, esta es una parte más administrativa, donde yo lo que hago es decir a qué van a tener acceso los estudiantes, a qué no van a tener acceso y puedo ir viendo, por ejemplo, un dispositivo móvil. No quiero que, aquí tenemos, ¿no?, por ejemplo, un iPad 7 está trabajando. Estoy utilizando un celular F831, otro celular que es el J500, otro celular que es el F6503 y demás. Yo puedo aprobar esto o podría bloquear el dispositivo. O sea, si es que están haciendo algún uso indebido de lo que es la herramienta y demás, yo puedo bloquearlas, mandarles un correo electrónico, borrar datos de la cuenta, eliminar el dispositivo o hacer una pequeña auditoría. Eso es bastante importante. También dentro de lo que son las aplicaciones, yo puedo bloquear las aplicaciones, por ejemplo, de Google Workspace. Puedo decir que mis estudiantes no van a tener acceso a Calendar, no van a tener acceso a Meet, no van a tener acceso a Google Site y demás. O sea, yo puedo bloquear aplicaciones para impedir el acceso a ciertas aplicaciones. Esto es bastante interesante en el caso de que yo quiero que solamente manejen, no sé, Classroom y lo que es Chrome, nada más. Entonces, desde esto puedo ir bloqueándolo. Adicionalmente, bueno, lo que se ha dicho, ¿no?, la parte de facturación. Me va a ir diciendo un poco lo que es mi cuenta, qué tipo de cuenta tengo. En este caso, yo manejo una cuenta por la educación, así que no necesitaría, ¿no?, tener la parte de poder pagarla. Pero este es el mismo tipo de configuración que se hace para las cuentas pagadas que anteriormente habíamos visto. Eso es un poquito para que vayan conociendo la parte de educación. Aquí también nos dicen, ¿no?, ya hemos visto la parte de lo que son los precios. Por ejemplo, aquí está, dentro de lo que es educación, elige la edición de Google Classroom ideal para ti. Donde podemos trabajar, podemos empezar de manera gratuita, pero posteriormente ya nos va a decir que hasta dónde llegamos. Por ejemplo, programa, varias tareas de clases. Y aquí está todo lo que tengo acceso. Por ejemplo, en la parte de educación fundamental, no tengo acceso a Classroom para estudiantes e información de lo que es el CIS. No tengo acceso ni en esta ni en esta. A partir de la última, lo que es educación, educación plus, recién tengo acceso. Y así, según el tipo de plataforma que yo esté pagando y demás, voy a tener acceso a cierto tipo de aplicaciones y a cierto tipo de funcionalidades dentro de todo lo que es esto. Sí, es muy importante poder trabajar. Aquí nos dice lo que es Google for Education, Google for Space. Y podemos ir viendo, ¿no?, qué es lo que queremos ir trabajando. Aquí me dice, comenzar gratis, consulta precios para poder ir adecuándome a las necesidades que yo tengo. No se preocupen, todos estos links están dentro de lo que es el Classroom y van a poder acceder a los mismos. Obviamente, si quieren tener más información, tenemos bastantes otros enlaces donde ustedes pueden certificar esto. Ahora, ¿cuáles son las diferencias esenciales? Por ejemplo, es exactamente lo mismo lo que es el Classroom, donde yo agarro, creo una clase. Al momento de una clase voy a colocar, por ejemplo, demo, diplomado. Esto es cuando hacemos sección, materia, aula, es lo mismo que tenemos dentro de la versión gratuita. Una vez que le diga crear, también voy a tener que ver lo siguiente. Fíjense, tenemos lo mismo de personalizar, pero aquí ya hay un pequeño cambio. Ya nos está apareciendo la parte de lo que es Meet. Meet, cosa que dentro de lo que es la parte normal, en la parte normal, en la parte de novedades, solamente nos aparece el código de clase y próximos eventos. Nada más. Pero en la parte para educación, nos aparece código de clase, que es próximas entregas y la parte de lo que es Meet. Es una de las diferencias que se tiene. En la parte de configuraciones, vamos a ver que tenemos la parte general, la parte del tablón, pero aquí tenemos la parte de lo que es gestionar enlace de MIT. Hacemos una comparación en la parte de configuraciones y aquí me dice no tienes permiso para crear o editar vínculos de MIT. O sea, no estás registrada. Esta parte de la parte de calificaciones es normal. Aquí quiero comentarles que nos han quitado la parte de comunicación con padres de familia. O sea, que ya no está. Antes es de esta versión gratuita. Teníamos la parte de correos electrónicos, dos pares y demás, pero aquí ya no nos están dando este tipo de opción. O sea, como les he dicho, nos han dado un principio, pero poco a poco nos van quitando y en versiones, si tengo que pagar, recién van a ir apareciendo. Esa es una de las principales diferencias que hay. Otra de las diferencias que tenemos al momento de poder crear. Aquí tenemos la parte de tarea, tarea con cuestionario, pregunta, materiales de utilización, publicaciones y demás. En la parte de tarea, tenemos exactamente lo mismo en la parte gratuita y en la parte de educación. La diferencia esencial. En este momento, Carolina, la diferencia esencial es en la parte de tarea con cuestionario. En la tarea con cuestionario vamos a ver dentro de lo que es mi clase normal. Cuando le digo crear tarea con cuestionario, fíjense, me aparece el título, las instrucciones y el que es el formulario de Google Formularios, pero en la parte de educación nos aparece lo mismo, pero aquí me permite importar calificaciones. O sea, Classroom ofrece la posibilidad de importar las calificaciones de las tareas. Esta opción puede limitar automáticamente cada formulario a esta respuesta por usuarios de copiladas, direcciones de correo electrónico y admite solo respuestas de los usuarios con tu dominio. O sea, hay cosas bien importantes acá. O sea, no cualquier persona puede acceder acá con un correo electrónico. O sea, solamente aquellas que yo haya seleccionado con mi dominio, o sea, cade.edu.bo, puede ser, por ejemplo, carolina.cade.edu.bo, ella va a poder acceder a este formulario. Pero si no está registrada con mi dominio, solamente con un dominio de Gmail normal, no va a poder acceder. Ahí hay un poco más de seguridad que se tiene. Y aquí ya nos permite importar las calificaciones, cosa que en el otro sentido, o sea, yo tengo que tener las calificaciones en Google, que es en formularios de Google, y después ver la manera de poder traerla directamente a mis calificaciones o en un Excel colocar todo. Entonces, es algo diferente que se tiene. Que nos ofrece la parte por educación. Posteriormente, la parte de preguntas es exactamente lo mismo. Materiales es exactamente lo mismo. Reutilizar publicación. Esto es bastante interesante, ¿no? La parte de reutilizar publicación es algo que nosotros tenemos que ir viendo. ¿Por qué? Es lo mismo que tenemos, es de utilizar publicación. Yo he hecho muchos, pero muchos anuncios en mis otras plataformas. O sea, fíjense cuántas clases tengo según de diferentes épocas. O sea, del 2019 hasta el 2022 tengo infinidad de clases. En este sentido, yo puedo seleccionar, por ejemplo, del 25 de octubre. Y aquí están todas las clases que yo he ido generando. Si voy a repetir este tipo de clases, yo puedo decir, ah, quiero de la clase, por ejemplo, de la clase 4. Y voy a reutilizar esto. Fíjense, al momento de reutilizar, ya me aparece lo que es la clase. Todas las URLs correspondientes y además el video de YouTube. Y aquí le digo publicar y automáticamente ya tengo esto. Para no volver a escribir todo este tipo de detalle. Bueno, y si se fijan acá, yo ya tengo como bozador y puedo bozarlo directamente y listo. Sí, es así de sencillo la manera de poder reutilizar. En la parte de personas, vamos a ver si es que hay algún tipo de cambio. No, tenemos lo mismo. En la parte de calificaciones, de la misma manera. Sí, aquí tenemos la parte de tarea y eso que se vaya importando directamente. Pero en la parte para educación, les decimos, bueno, invitar a lo que es al alumno. En este caso, tengo que dar por su correo electrónico. Si hay cositas que se van determinando. Ahora, según lo que me decía la pregunta Carolina. Lo único que tengo que hacer es dirigirme a la parte superior. Y en la parte superior, lo que les voy a decir más y crear una clase. Le doy el nombre a la clase y automáticamente tengo esta clase creada. Si es que yo quiero unirme a una clase, lo único que necesito es tener ese código de clase que me han invitado para poder ir teniéndola. Entonces, es de manera bastante sencilla. Adicionalmente, dentro de lo que son las clases, voy a cerrar esto. Dentro de lo que son las clases, vamos a poder ver que tengo todas mis clases, el calendario de mis clases y todas las clases correspondientes. Dentro de clases, voy a tener el panorama completo de mis clases. Adicionalmente, las pendientes, pendientes por revisión. Por ejemplo, qué clases no he terminado de revisar. Por ejemplo, fecha límite, trabajo en curso. Y aquí me va a ir mostrando, por ejemplo, que hay muchas personas que me han entregado, pero yo no he calificado. Yo no califico, por si acaso, tareas que ya hayan pasado del tiempo. O sea, si les digo que tienen una tarea para este lunes y no han entregado el martes, ya no les califico. Así de sencillo. Sí, así que es importante que ustedes siempre estén pendientes de las tareas que se van manejando. Adicionalmente, puedo ver lo que es el calendario y acá tengo la parte de los tres puntitos. Estos tres puntitos me permiten qué hacer con mi curso. Puedo moverlo, puedo copiar el vínculo de importación, editarlo, copiarlo o archivarlo. Al momento de archivarlo ya no va a aparecer dentro de todo lo que son este tipo de cursos. Adicionalmente, puedo abrir libro de calificaciones o puedo abrir la carpeta de diplomado. Esto es bastante interesante para tener bien controlado dónde están los archivos, dónde están las carpetas o trabajos prácticos que ustedes vayan entregando. Puedo acceder de la misma manera. Como les he dicho, voy a archivar una de sus clases. Por ejemplo, esta. Lo único que le digo es archivar y me dice, ¿quieres archivar? Si se archiva una clase, se archivará para todos los participantes. O sea, ya no van a tener acceso a la misma. Los profesores y alumnos no pueden modificar las clases archivadas a menos que se establezca. Se moverá la clase archivadas, los archivos de la clase permanecida en Google Drive. En todo caso, si ustedes archivan lo que es la clase, directamente no me va a aparecer la misma. Si se fijan, ya no vuelve a aparecer. En todo caso, yo tendría que buscar de alguna manera nuevamente lo que son las clases archivadas para poder ir a trabajar. ¿Y dónde busco eso? Acá no puedo encontrarlo. Pero en la parte de los tres, de las tres daitas, en la parte superior izquierda, me voy hasta la parte inferior. Y aquí tengo las clases archivadas, donde me va a mostrar que estas clases ya están archivadas. Y aquí lo que yo puedo hacer es nuevamente irme a los tres puntitos y le digo restaurar. De esa manera, mi clase archivada va a volver a aparecer tanto para mi persona como también para mis estudiantes. Es una manera bastante interesante. Adicionalmente, tengo la parte de configuración, que en la parte de configuración vamos a ir viendo, por ejemplo, notificaciones por correo electrónico. Permitir notificaciones por correo electrónico. Si hay algún tipo de cambio, alguna tarea y demás cuestiones, esto me va a llegar un correo electrónico para que yo pueda hacer el seguimiento. Pero si yo no quisiera revisar mi correo electrónico por tantas cosas que me pueden ir colocando, puedo activarla o desactivarla. En este caso, yo he activado y podría ver cuáles son los únicos que me interesan. Por ejemplo, no me interesan los comentarios. No me interesaría la parte de tareas que han sido publicadas, profesores. Trabajos devueltos, sí, tal vez me interesa eso. Entregas fuera de paso. A esto sí me interesa para saber qué estudiantes han entregado tarde. ¿Sí? Son cositas que yo tengo que ir revisando. O sea, si es que realmente yo voy a entrar todos los días a revisar, no necesito que me llegue un correo electrónico. Pero si voy a verlo, no sé, es un diplomado de varios meses y que hay una tarea cada semana y demás. Bueno, tal vez me interesaría tareas y otras publicaciones por profesores. Esto sí, esto no, esto no, esto no, esto sí. Trabajos devueltos, sí. Sí, invitaciones a unirme a clases no me interesan, de correlatorios de fecha sí. Y así yo puedo ir discriminando qué es lo que quiero que me llegue como consejo electrónico y qué no. Sí, es una manera bastante interesante. Dentro de lo que es el celular, ahora, ¿qué es lo que yo hago? Dentro de lo que es mi clase. Vamos a aprovechar nuevamente a lo que es clases y voy a unirme a una clase, ¿sí? Lo mismo que les había dicho de Zoom. Aquí tengo el código de clase y voy a copiar. Por ejemplo, quiero copiar el código de la clase y me voy a ir a mi celular. Dentro de lo que es mi celular, aquí, si se fijan, no tengo instalado Classroom. ¿Qué pasa? O sea, no sé, mi dispositivo no cumple los requisitos para tener Classroom y demás. Entonces, me voy a ir al navegador. Dentro del navegador voy a colocar Classroom. Dentro del Classroom voy a decir iniciar cuenta de Classroom. Aquí me va a pedir mi cuenta. Por ejemplo, esto es dentro del navegador. No se van a copiar, por favor, mi contraseña. Lo voy a hacer de esta manera mejor. No se van a copiar, por favor, mi contraseña. Yo estoy entrando a lo que es el Classroom dentro de lo que es mi opción. Por ejemplo, aquí tenemos añadir dirección de la casa. No me interesa nada esto. Ahora no. Si se fijan acá, yo ya tengo lo que son mis clases dentro de lo que es mi navegador del Classroom. ¿Cuál es la diferencia de tener mi Classroom dentro de lo que es mi navegador y dentro de lo que es una aplicación? La diferencia esencial es cuando yo tengo una aplicación, es adaptable a todo lo que es el celular y me van a llegar notificaciones. ¿Qué son las notificaciones? Por ejemplo, si hay una nueva tarea, hay una nueva que es el docente ha publicado algo, algún comentario y demás. Lo mismo que hemos visto de los correos electrónicos, me va a llegar a lo que es una notificación al celular para poder estar pendiente de esto. Esa es la diferencia de no tener Classroom como aplicación y demás. Las ventajas de tenerlo dentro de lo que es el navegador es que no necesito instalar lo que es la aplicación, actualizarla ni nada por el estilo. Sí, es mucho más sencillo. Pero cuando lo tengo dentro de la aplicación, me van a llegar notificaciones y a veces, y en muchos de los casos, la parte de accesibilidad de archivos, documentos y demás, ya está integrada. Y hace mucho más sencillo esto. En todo caso, lo único que hago acá para poder unirme es lo mismo. Puedo crear una clase o unirme a una clase. Le voy a decir unirme a mi clase y me dice cuál es el código. Teníamos este código y al colocar el código, lo único que le digo es unirme. Ya me estoy apuntando a lo que es la clase y dentro de lo que es la clase ya puedo ver, ¿no? Por ejemplo, la clase número 3 y todo el contenido que yo tengo dentro de lo que es el diplomado. Entonces, es una manera bastante sencilla de poder entrar a lo que es la clase usando solamente el navegador. Esto vuelvo a repetir. Si sus estudiantes no tienen la capacidad de tener un buen celular o no pueden instalar el Classroom en su celular por la versión del Classroom que necesita del sistema operativo, en todo caso, la mejor manera es que utilicen el navegador. En muchos de los casos siempre hay una excusa. No, no pueden instalar el Classroom, profe. Ah, bueno, pues utiliza el navegador. Siempre va a haber alternativas para esto. Sí, en este punto voy a dejar de compartir y voy a habilitar las preguntas correspondientes que tengan ustedes. Sí, por favor, el micrófono está abierto. Sí. Consultas, por favor. Preguntas, consultas. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás, Amalia? Buenas noches. Muy bien, gracias. Licenciado, comprendido lo de Classroom, sin embargo, quería preguntarle si nos va a explicar o quisiera que nos explique el manejo de la plataforma del ministerio. Al menos como maestros hemos mostrado más fallas en cuanto a ese manejo de la plataforma. Entiendo que el Classroom, su manejo es mucho más sencillo en relación a esa plataforma. Gracias, licenciado, y muy buena su explicación. Gracias, Amalia. Dentro del programa que nosotros tenemos, tenemos la parte de Moodle y también la administración, configuración y uso de Moodle en las clases posteriores. Así que no tienes, no tienes, bueno, no hay inconveniente en esa parte. ¿Alguna otra consulta? Bueno, acá, como les vuelvo a mencionar, estamos detallando la parte, que es a mí lo que me interesa es que tenga el conocimiento teórico práctico de las otras alternativas. O sea, ¿qué es el diplomado? Es diplomado en que es administración de plataformas educativas y entre ellas está lo que es Moodle, está Chamilo, está lo que es Classroom. Vamos a ver el modo, vamos a utilizar otros tipos de aplicaciones, como también dentro de plataformas de videoconferencias. Habíamos visto lo que es Meet y también lo que es Zoom para poder ir trabajando. Así que en clases posteriores vamos a analizar toda la parte de Moodle y no, y no solamente eso, vamos a aprender desde cómo instalar Moodle, las configuraciones esenciales, como si ustedes fueran los creadores de Moodle y ustedes entrarían y configurarían desde cero. A mí me parece que es algo mucho más interesante que lo vean siempre desde la parte más interna a la parte más externa, o sea, lo que se llama Fonend y Backend en la parte de programación y desarrollo de software. En este sentido, realmente muchas gracias por su atención, por sus consultas y nos vemos directamente el día de mañana. Buenas noches.